Hola, mi nombre es Diana Rojas, hago parte del equipo de cultura de Confenalco Antioquia y el día de hoy traemos este espacio que se llama La Ventana, Notas de Arte y Cultura con diferentes temas de actualidad que esperamos sean de su agrado. Hola, y yo soy Mijail Hernández y hoy en nuestro programa La Ventana, Notas de Arte y Cultura hablaremos de los teatros en Colombia y reconociendo siempre el hashtag ConsumeLocal. Pero queremos recordarles que otros temas hemos visto desde esta ventana que nos abren desde sus casas, desde el lugar donde se encuentren. Nuestra primera ventana fue sobre cine colombiano, la segunda ventana fue sobre diferentes museos en el país y nuestra tercera ventana fue sobre espacios arqueológicos. Si te perdiste alguna de estas ventanas, te invitamos a que te suscribas en este, nuestro canal de YouTube de Confenalco Antioquia y puedas disfrutar de la programación que queda aquí guardada en línea para que la disfrutes cuando quieras. El día de hoy en nuestra cuarta ventana vamos a hablar sobre los teatros. Así que venga y lo invito a que conversemos sobre estas grandes arquitecturas, grandes escenarios que han visitado o que han escuchado en nuestra ciudad. Por eso queremos invitarte a que abras esta ventana, tu ventana, para que disfrutemos sobre la historia y hacer un recorrido de diferentes edificaciones teatrales que han tenido un recorrido bastante interesante, bastante particular en nuestro país. Y qué mejor manera de darle inicio a este tema que mencionando algunos datos históricos. A lo largo del siglo XIX y el siglo XX, las capitales colombianas comenzaron a invertir, construir y soñar con espacios para disfrutar de conciertos, óperas, arzuelas. Surge la idea de crear en Colombia un espacio concebido como Casa de Comedia. Así eran conocidos antes los teatros de nuestro país. Esta idea surge de José Tomás Ramírez y José Dionisio del Villar. La construcción empieza el 20 de agosto de 1792 y finaliza el 3 de octubre de 1793, día en el que se inaugura el Coliseo Ramírez, considerado el primer coliseo de la Nueva Granada. Entre 1824 y 1868 es comprado por Bruno Maldonado y cambia el nombre a Teatro Maldonado. Lastimosamente la gente deja de asistir debido a la baja calidad en las obras que se presentaban en ese entonces y se cierran las puertas del Teatro Maldonado. El presidente Rafael Núñez expropió ese terreno para construir un nuevo teatro al estilo italiano. La construcción más o menos se demoraría unos seis años. El 12 de octubre de 1892 se inauguraría entonces el gran conocido Teatro Cristóbal Colón o Teatro Colón. El primer teatro en la ciudad de Medellín se construyó en el año de 1836. Estaba localizado entre Junín y Sucre y contaba con una capacidad de 1.278 personas. En 1904 el teatro se quemó, pero dos años después volvió a abrir sus puertas con una nueva programación. Y en 1919, después de ser remodelado por la Sociedad de Mejoras Públicas, fue conocido como el Teatro Bolívar. Fue uno de los teatros, según la opinión de muchos artistas, que visitaron la ciudad con la mejor acústica condicionada de Colombia. Y fue demolido el 6 de diciembre de 1954. Por otra parte, el Teatro Junín fue inaugurado el 4 de octubre de 1924. Su primera presentación fue la película italiana La Sombra. Y este teatro fue reconocido como uno de los cuatro más grandes del mundo en su época. El 5 de octubre de 1967 fue demolido, para darle paso al edificio Coltejer, el primer rascacielos de esta ciudad. El Teatro Olido es uno de los espacios más representativos de la ciudad. Nació en 1945. En 1991 es declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonial de la Orden Municipal. Actualmente hace parte de la Red Catul, proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Ciudad. Después de dar una pincelada por la historia y la infraestructura de estos teatros, que son tan importantes en nuestro país, que han marcado de verdad hitos y que encierran ahí una magia y unas historias increíbles, queremos y nos sentimos muy contentos de contar con los testimonios de algunas personas que son muy importantes y muy representativas dentro de la historia de estos teatros. A nuestros invitados, en esta ventana les estuvimos preguntando el por qué ir al teatro y cuál es su importancia en el reflejo de la realidad de un país como Colombia. Y estas fueron sus respuestas. Entrar a un recinto teatral es aprestarse a vivir la magia de un tiempo y un lugar para el encuentro, para el abrazo, para disfrutar de las palabras, los gestos y las emociones que sólo las artes, en vivo, representativas, nos pueden brindar. Abrazar el aire es también abrazar un espacio de encuentro. Los teatros son los templos de la cultura. Yo voy al teatro porque me gusta, porque me emociona, porque encuentro que es el lugar donde puedo conectarme con todos mis sentidos. Sea a través de una pieza de música que me hace llorar o que me hace gritar de la emoción, o sea a través de una danza maravillosa que me transporta a cuando yo era chiquita y quería ser bailarina, o a través de una obra teatral que me pone enfrente una verdad dolorosa de la manera más poética, que me permite reflexionar sobre mí misma y sobre el mundo en el que vivo. El teatro es el lugar mediante el cual yo puedo conectarme conmigo misma, conectarme con mis sentidos, donde puedo simplemente ser yo, volar, trascender todo lo que está pasando en mi vida y entregarme para salir renovada, para salir feliz, para salir recargada y para salir más fuerte y para salir en paz. La importancia del teatro en un país como Colombia es fundamental porque ha posibilitado darle narrativa, una estructura también estética a nuestra historia, porque el teatro ha permitido también contar la historia de nuestro país y generar un ejercicio maravilloso y permanente de construcción de memoria. Ir a los teatros es fundamental, es vital, porque los seres humanos nos diferenciamos de otras especies por las emociones, y los teatros y las creaciones de todos nuestros artistas realmente apuntan a eso, a despertar en nosotros emociones, a despertar sensaciones, nos invitan al análisis, nos invitan al conocimiento. Entonces, lo que nos ofrecen las artes en los escenarios y en los teatros es un complemento de un desarrollo integral, nos entregan momentos verdaderos de paz, nos entregan unos momentos de sosiego espiritual a través del arte que son fundamentales en nuestros tiempos para poder relacionarnos con los demás, para poder comprender el mundo de los demás, para poder ser más analíticos, para poder ser más tolerantes, para poder vivir en comunidad. Bueno, después de tener estos maravillosos testimonios, ahora sí vamos a pasar a la parte central de nuestro programa, de esta ventana, que es hacer algunas recomendaciones por algunos de los espacios que tiene nuestro país en términos de teatro, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Recuerden, si tienen otros, vayan, visítenlos, coméntenlos, compártelos y recuerden que estamos promoviendo, sobre todo en esta época de contingencia, ya post-cuarentena, consume local. El Teatro Colón de Bogotá es uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Colombia. Fue construido entre 1885 y 1895 por el arquitecto italiano Pietro Cantini y desde ese momento ha sido referente tanto por su arquitectura neoclásica como por el estilo que lo caracteriza. Con más de 128 años de historia, el Teatro Colón se ha consolidado como el principal centro de producción de las artes representativas y musicales del país. Tiene dentro de sus objetivos fomentar la creación, circulación y formación de los diversos lenguajes artísticos a través de espectáculos de excelente calidad para todo tipo de público, como la danza, el teatro, espectáculos infantiles, circo, música urbana y tradicional, ópera, música clásica, entre otros géneros. Asimismo, se instituye como la Casa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Puedes visitar más en www.teatrocolón.gov.com Teatro Pablo Tobón Uribe El 2 de agosto de 1967 se inauguró el Teatro Pablo Tobón Uribe. Desde entonces, la Fundación ha hecho parte importante de la historia de Medellín y Colombia con participación activa. Su nombre se ha constituido en referencia obligada de la agenda cultural en el país. Su sala es punto de encuentro, lugar para la lúdica y la recreación, para la formación y para el goce de las diferentes expresiones artísticas. El Teatro Pablo Tobón Uribe es un centro de proyección cultural, como lo que hicieron las personas que en su momento tuvieron la idea de darle a Medellín un teatro y que estuvieron lideradas por el mecenas de la cultura antioqueña, don Pablo Tobón Uribe. Teatro Heredia de Cartagena El Teatro Heredia tiene una capacidad para 643 personas entre palcos y platea y se considera uno de los lugares más representativos de la ciudad por su historia, relevancia y trascendencia en el desarrollo de la cultura. Es un teatro de principios del siglo, de arquitectura ecléctica, de un prototipo muy similar de los teatros europeos del siglo XIX. Fue diseñado por el arquitecto Luis Felipe Jaspe y su inauguración se dio en el año 1911 con el nombre de Teatro Municipal. Fue una de las obras conmemorativas del primer centenario de independencia de Cartagena de la Corona Española. El teatro fue restaurado por el arquitecto cartagenero Alberto Zamudia Trayero. El Teatro Metropolitano inicia con su inauguración el 19 de febrero de 1987. En noviembre de 2001 se designó con el nombre Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. Ha presentado más de 4.700 eventos con una asistencia cercana a los 3 millones y medio de espectadores. Las presentaciones han incluido la música y las artes escénicas en sus diversas manifestaciones, siendo pionero a lo largo de su historia en la conservación, difusión y proyección de la música clásica y teniendo como su columna vertebral en programación la temporada internacional de música clásica. El Teatro Metropolitano inicia con su inauguración el 19 de febrero de 1987. En noviembre de 2001 se designó con el nombre Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. Ha presentado más de 4.700 eventos con una asistencia cercana a los 3 millones y medio de espectadores. Las presentaciones han incluido la música y las artes escénicas en sus diversas manifestaciones, siendo pionero a lo largo de su historia en la conservación, difusión y proyección de la música clásica y teniendo como su columna vertebral en su programación la temporada internacional de música clásica. Teatro Fundadores de Manizales El edificio del Teatro Los Fundadores fue construido entre 1959 y 1965, cuyo coordinador del proyecto de construcción fue el arquitecto Jorge Gutiérrez Duque. Entre el 22 y el 31 de octubre de 1965, fue inaugurado con diversos espectáculos artísticos y culturales que tuvieron la presencia como el Ballet de Valles Artes de Cali, la Orquesta de Cámara de Estocolmo y la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, hubo conferencias, recitales, entre otros. En 1992 se adoptó el nombre de Centro Cultural Los Fundadores. Ha sido un espacio para el desarrollo empresarial local y nacional. Los manizaleños y los colombianos debemos sentirnos orgullosos de poder disfrutar de este maravilloso escenario que llevamos siempre en el corazón, siendo además un referente cultural de excelencia. Teatro Municipal de Jardín Los orígenes del teatro surgen de la iniciativa de una sociedad constituida por 36 ciudadanos en el municipio de Jardín, en el suroeste antioqueño, que realizaron la construcción del inmueble llamado Teatro Municipal. Entre sus funciones, se encontraba a ser la sede principal de dicha sociedad, prestar servicios para el trillado de café y talleres de banistería, para lo cual, tiempo después, el espacio se convirtió en la Corporación Cultural de Jardín. Finalmente, el 30 de mayo de 1933, el inmueble pasó a ser propiedad exclusiva del municipio y durante años posteriores funcionó como sala de proyecciones de cine, que por la baja rentabilidad económica fue cerrada en 1998. Tras años de gestión cívica y gubernamental, se inicia la restauración del edificio a cargo de Fontur y el Ministerio de Cultura. Es así como en agosto de 2019, el teatro es entregado en Comodato a Confenalco Antioquia para administración y programación. Para despedirnos y cerrar nuestra ventana por el día de hoy, te invitamos a suscribirte a este canal y seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Además de llenar la encuesta que vamos a dejar aquí abajo en la caja de comentarios, nos vemos en la próxima ocasión con una nueva ventana abierta y nuevos temas de interés general para que conozcamos juntos. ¡Chao, chao! Actualmente hace parte de la Red Catool administrado proyecto de la Secretaría Blanco. Volvamos a ver, lo vuelvo a contar. Allí se presentó por primera y última vez el grandioso, el grande, no, el grande es el grande. Jurado en 1840. La ciudad de Medellín en toda su historia la da. Otra vez. ¡Ah, juecucha! Le dio por pasar a todos los carros hasta ahora. Sí, sí, sí. No, 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 no Gracias por ver el video.